Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Rocío Narváez Choquicabana. Rocío, algún mensaje adicional, ahora ya como Rocío Narváez Choquicabana, la primera mujer alcaldesa de Antabamba, ¿cómo te sientes ahora? Hay un mensaje para nuestro pueblo de Antabamba. Sí, en principio agradecer a hombres y mujeres, a toda la población a nivel de nuestra provincia de Antabamba, a todos los electores, por haberme permitido ser la primera mujer en dirigir los destinos de nuestra provincia de Antabamba. Seguramente, como toda gestión, con aciertos y desaciertos. Sin embargo, dimos lo mejor de nosotros. Mi dedicación, mi experiencia, mi juventud, he dedicado durante los cuatro años en el periodo 2019 y 2022. En ese sentido, también hay que reconocer al equipo de regidores, al equipo técnico, quienes, en fin, parte de la gestión. Sí, hemos logrado los proyectos de impacto. De impacto, como es la conexión, la carretera Santa Rosa-Antabamba, Caraybamba, ¿no? Es un proyecto importante. Relativamente, ahora seguramente se dan cuenta muchos hermanos cuando viaja, el cambio, cómo las carreteras son parte de un desarrollo, dinamiza la economía. En ese sentido, es una satisfacción personal. Y otro proyecto de impacto a nivel provincial y, ¿por qué no decir a nivel regional? Es el sistema de riego Carampa o en la Jota, ¿no? Y que tiene un presupuesto inicialmente, digamos, 58 millones. Seguramente hay más ampliaciones. Este proyecto debe terminar con un presupuesto mayor a 70 millones. Una satisfacción, hace una semana atrás estuve por ahí, pues se ve el avance. Y así muchos proyectos, ¿no? Y también satisfecha y orgullosa por haber sido parte del CISC Centenario, alcaldesa del Bicentenario de nuestro país y de nuestra provincia de Antabamba, del CISC Centenario, los 150 años de creación política. Dejamos proyectos encaminados y se observa que actualmente en esa gestión, justamente en esta universidad, muchos de ellos van a darse inicios, 5, 5, 6 proyectos, ¿no? Y lo que queremos es que se encamine todos los proyectos que hemos dejado encaminados, que continúen la gestión, porque no perjudican a la extracundesa, sino que se perjudica al pueblo. Y en ese sentido, lo veo en la programación 6 obras que están programados para su inicio, que hemos dejado proyectos con presupuesto y expediente técnico. Y bueno, solamente invocar a todos los hijos santagambinos que se encuentran en Antabamba y en las diferentes ciudades a la unidad. Unidos, seguramente muchos proyectos se van a lograr para el desarrollo de nuestra provincia de Antabamba. También invocamos a nuestro alcalde actual que siga encaminando los proyectos, que siga tocando las puertas. Y creo que los hijos estamos para seguir apoyando desde el espacio que nos encontramos, siempre buscando el desarrollo de nuestra provincia de Antabamba. Y para finalizar, como parte del compromiso como juez de aguas de Antabamba y como autoridad, era un deber moral de lograr, e hicimos todas las gestiones hasta lograr, declarar como patrimonio cultural de la nación a Juan Guanzo, a Puanzo, que es un ritual en nuestra provincia y es único a nivel de la región de Apurímac. Cumplimiento a eso, venimos cumpliendo esta responsabilidad tan grande con el pueblo. Procedo, simplemente agradecer por la predisposición y agradecerte también por la disposición. Gracias. Y marcar nada más... Estamos a seguir disfrutando, a bailar la mayuna, a todos, ¿no? Y más aún se observa, muchos hijos santabambinos han retornado de diferentes ciudades. Y creo que es un momento de compartir, de hermandad, y más aún, el mes jubilar de nuestra provincia de Antabamba. Un último mensaje en este mes, como bien lo mencionas, el mes jubilar de nuestra tierra de Antabamba, cumpliendo 151 años de creación política para todo nuestro pueblo, Rocío. Sí, en principio yo feliz y nuevamente agradeciendo a hombres y mujeres a nivel de nuestra provincia de Antabamba por haberme permitido ser la primera mujer en dirigir los vecinos de nuestra provincia de Antabamba y también ser parte de los festejos del bicentenario de nuestro Perú, asimismo del sesquicentenario de nuestra provincia de Antabamba. Este año se celebran los 151 años, al cual invoco a todos sus hijos de la provincia de Antabamba a la unidad a aportar desde donde está, solo así nuestra provincia va a desarrollar. Un abrazo a cada uno de ellos en el lugar que se encuentran desde Antabamba y desde el sector de Santiago con nuestra Mayura. Feliz aniversario a todos los antabambinos. Muchas gracias. Claro que sí. Remarcar simplemente la belleza de la mujer antabambina, hoy con la presencia de Rocío Narváez. Miren, caramba, miren, esta es la vestimenta típica de nuestra tierra de Antabamba en la mujer antabambina. Gracias, Rocío Narváez. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Tuve Kicha, Juan Carlos Tamata, para tu programa Jatani Antabamba. Siempre recordaré mis tradiciones, mis tardes taurinas, mi hermosa bailía. Siempre recordaré mis tradiciones, mis tardes taurinas, mi hermosa bailía. ¡Gracias!